El Español ¿Puedo hablar en Español? ¿Puedo hablar en Español? Sí, sí Buenas noches Buenas noches No somos Rodrigo de Gabriela Alúmenos de México Alúmenos de México Y nos somos muy contentos de estar aquí La primera vez en Lyon El Español Y yo vine aquí Y ahora vamos a tocar A par Cécile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!